Pepepepe ¿Hay en Japó? ¿No se conectó ahora el 7? Se va a estar conectando el viejo Si wey, pinches bailes piratas loco Se me hace que estaba ordenando vacas otra vez Si wey Le toco Le gusto ordenar vacas edase wey Y que le tiren la mierda en la cara Si te fuiste mucho para la izquierda Y sabes que ese wey va a llegar primero que nosotros wey Oh ya Bueno mas es uno wey Son dos, son dos El otro esta en el aire Voy a caer tambien Sabes que voy a caer en el techo wey en esa casilla Va va, el wey va para aqui Aquí enfrente En el verde Si, ya lo vi Si, ya lo vi Los dos ¿Hay arma? ¿Hay arriba? No No, no, ni vengas para acá Oigan la verga para otro lado No No ¿Dónde está? Falta uno. Ahí está enfrente, atrás del bas, atrás del bas conmigo. ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡No te looteando, culero! ¡Hijo de tu pinche culo! ¿Te fuiste a lootear, eh? No, le di la vuelta. ¿Qué pinches medias culeras tan más traes, eh? Le di la vuelta. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Culos de dónde? De quinta madre, güey. ¡No mames! Creo que no se pasen de lanza. A ver, dile que no nos tiren. No me van a ir, güey. ¡Oh, pero qué tiro, mamá! Se fue a lootear este cabrón. No vino a ayudarme, güey. Así se las quema el pinche Eiro. No, no estaba looteando. Oye, güey, ¿no traes vida? Ah, yo traigo. No, no traigo nada. A ver si esos, güey, no se vienen, eh. Pues que vengan. Aquí tengo con qué darles. ¿Tú no o qué? Sí. Entonces. Más o menos, más o menos. ¿No lo viste de qué dirección? No, creo que como like 3.30 por allá. De ese lado. Pero la neta no. No vi muy bien. Pero que están lejos, están lejos, creo. Estaban retirados, ¿verdad, güey? Te tengo en la mira, pinche Eiro. ¿Por qué campeas, mi amor? Está del culo ahí. Te voy a pegar una chinga. Te vas a acordar de mí. No puedo hacer nada de ese, güey. Más o menos me aparecí en la cara y tozó palas. Adiós. Me encontré un self. Muy importante. Es competición. Es competición de poder. Es arma para puro pro. Más o menos, güey. Con la escopeta le distes. Sí. El vato yo creo se cagó. La neta. Se cagó, machine. Que dijo, guajimime. El vato apenas me iba a disparar y pum. Sopla. Sí, mamó. Gente, gente, conmigo. O sea, yo. No, no. No, no. No, no. ¿Por dónde estoy yo? Acá, por mi cara. ¿Habaste? Acá. 20, 20, 20. Lo puteé, lo puteé, lo puteé. Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto. Tú cubre. Ay, me bajó. Me acabaron las balas. Está adentro. Se salió. Voy a este lado. Se regresó. Me estoy curando. Voy a este lado, eh. Sí. 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 Ya no lo oigo. ¿Ah, cabrón? ¿Por dónde? No sé, yo no lo oigo. Está exhalado. Andas, culero. ¿Y el otro? Ya estoy muy... ¿Quién mató al otro, güey? Yo lo había bajado. No mames. Había bajado al otro. Me faltaba ese. Ay, culo. Me debes tu vida, perro. No, no, pues me debías una. Me debía vergas, güey. Estamos a mano ahora. Estamos a mano. Estos güeyes fueron los que estaban tirando lejos, creo, eh. ¿Tú crees? I think so. Really think so. No creo. No te creo nada. Sí, tú crees, me... Me creen. No pasa nada. La zona, güey. La zona. ¡Huga! Acá está un garro, mira. Baja, güey. We survived. Sí, güey. Sí. Estoy sorprendido que el hombre no te empujó. No, pues no, no, no. ¿No oyeron que traía esa madre, güey? ¿Te fue a esconder? No, pero como me había bajado ya a mí. Estoy sorprendido que no te fue a empujar, though. Sí, mon. Pero, pues, el güey si estaba solo, había nosqueado al otro. Buena, buena acción ahí. Buena acción. Sí, güey. No más que en la primera cuando me bajó, güey. Sí. El pinche mono cuando brinca, no apunta. No apunta todo. Da hip fire y no le solté, güey. Sí. Cuando caía al piso parado, le seguí tirando hip fire, güey. Fire. Mmm. Sí. Ay, cita, cabrón. Turbo, turbo. No, no, no. drinéancing. Élite. 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 Élite bien. Élite. Élite. Gracias. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí, ¿siguen las entradas? Sí. ¿Puedes ir o no? Vamos. Ahí viene la zona. Va, va, va. Va, 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 va. Va a bajar. Va, tenías que ir para el carro, wey. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ir. Se fue, ¿de dónde salió? Pero, ¿qué tiene que usar este partner? Seventy, ¿seventy? Están hasta allá. Bar E-70. Sí lo vi, güey. Allá va corriendo. Tengo de blanco. Ahí hay una casita. ¿Murió de una? Muerto. No, no, no murió de una. O el otro se murió en zona. No, no murió de un rato. Dime. Vamos, cabrón. No, no, no. No, no. No, no. Tengo un rato a mí. No, no. Ven. ¿Tengo una? Sí, tengo una. No, no. 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 Mira, chaleco tres, güey. Ay. Cómo me quiere. No se diga nada más. No, no. No, no. Mira, se dio uno a la izquierda ahí, güey. Sí, aquí abajo. Tengo... ...a blue grenade. No lo vente para allá a ver si pega. No pegué nada. No pegué nada. ¿Qué es eso, güey? Behind the rock. 85. ...a pariente. ¿Esa arrabando? Sí, esa arrabando. Ahí está uno atrás. ¿Esa arrabando el pack al perro? Sí, esa arrabando. Esa es la quebreza fríjense, hermano Conmigo, 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 conmigo Voy, voy En mi lado derecho, en frente de ti Ok No lo veo, no lo veo No intento ponerlo en alto lugar aquí Ok, no lo veo ¡Está bien! ¡P sauda! ¡Era es la roda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tú wins, bradá! ¡Tú...